El propio procedimiento nos requiere una serie de cosas, pero sin duda será este viernes cuando se publique. ¿Está de acuerdo con el Estado? ¿Le parece bien cómo quedó después de los trabajos legislativos? Digo, hay que respetar la decisión del Congreso y así se ha hecho en este gobierno, no hay ningún problema. ¿La publicación de la ley en qué está detenida? No está detenida, está en su proceso normal y será publicada el próximo viernes. Así es. ¡Gracias!